¡Ay, vale! ¿Quién me está pisando el fismo? Uy, le siento mucho, señora. Por cierto, buenos días. Buenos días, a ti también, ¿no? ¿Qué tal? Mire, es que me he perdido y necesito llegar a la Universidad de Zaragoza en menos de una hora. Anda, anda, que chandolío. Pues mira, hija, es que nos tenemos cercanías y tampoco nos lo quieren poner. ¿Qué pasa? Que claro, con la cercanía hace diez minuticos estabas en Zaragoza. Pero, claro. Ahora, ¿qué te puedes ir? Te tendrás que coger un bus y tardarás una media única, ¿eh? Y después de llegar hasta aquí, ¿cómo puede llegar a la Universidad? ¡Rogelina! ¡Dejad a Araú y me empaca! ¡Qué papo es! Esta música que quiere ir a la Universidad, pero se nos ha perdido. Pues casi va a ser mejor que te cojas un tarsis. Sí, ¿verdad? Mira, lo único que te puedo ofrecer yo ahora es un traigo, ¿cás? Para que está bazao, ¿eh? Pues déjeme usted un vaso, por favor. ¡Qué vaso, ni qué vaso! ¡A trago! Si no, ¿cómo no que hace un pozal? Bueno, con tal antes no veía mejor. Ah, tira pues. Si ve porque hemos pillado un capacito aquí, qué menuda charradica y ahí vamos. Muchas gracias por todo. Igualmente, hasta luego. ¡Adiós! Anda, anda, he estado. Poblífica. Anda, que si se pierde de verdad, tiene que coger el tranvío. Yo no digo nada. Yo no digo nada. ¡Adiós!